de la mañana, treinta minutos en toda la República Argentina, ya se encuentra con nosotros en línea la diputada provincial Fernanda Espinosa, porque, bueno, a partir del pasado veinticinco de noviembre, eh, se creó en la Cámara de Diputados de 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 la provincia, la Comisión de Promoción de la Equidad de Géneros y Juventudes. Fernanda, buenos días, el equipo de la final te saludo, un gusto. Buen día, Pablo, buen día, el equipo Un placer. Eh, diputada, ¿esto es así? Se creó el pasado, el pasado veinticinco, eh, esta, esta comisión? Sí, estamos muy contentos, la semana pasada finalmente, eh, ya había tomado estado legislativo la presentación del proyecto para modificar el reglamento interno por el que se rige la Cámara de Diputados, eh, ingresó a comisión, fue tratado en la Comisión de Legislación General, eh, votado dentro de la comisión, y bueno, salió con un despacho unánime para ser tratado por la totalidad de los diputados en el recinto el miércoles pasado. Ajá. Finalmente, después de de la votación y los argumentos, se aprobó y ya la Cámara de Diputados cuenta con sus comisiones para estos temas específicos. Bien, Fernanda, buen día, eh, esto, esta comisión, como bien decir, se ha creado, se ha modificado el el reglamento interno, y ya se han designado las autoridades de esta comisión? No, todavía no, esta semana, eh, la Cámara tiene la elección de autoridades, y ya empiezan a a conversarse, eh, la conformación de todas las comisiones de la Cámara para el año próximo. Ah, claro. De todas formas, ya el solo hecho de tener una comisión creada nos permite a todos los diputados empezar a a visibilizar y transparentar más estos temas, que antes no era que no se trataban en la Cámara, sino que tenían otras comisiones, por de otras prioridades, y otros estilos de tratamiento. Eh, hace unos treinta y veinte días, ya veinticinco, la misma Cámara sancionó una ley de paridad, de género en cargo de representación política, y esta comisión, particularmente, lo que viene a hacer es reforzar esa otra cara de la misma moneda, de la misma moneda, porque podemos tener, eh, una cantidad de bancas con un cupo femenino importante, o lo que corresponde, pero si a esas tareas en la Cámara de Diputados no le agregamos una agenda legislativa con perspectiva de género, y que los temas sean abordados en ese lugar, eh, no nos alcanza, por eso también es que se acompañó, acompañó el bloque, frente a un justicialista, pero también los partidos aliados, y era importante la creación de esta comisión, para seguir reforzando, a pesar de que todavía no estén designadas las autoridades de la comisión, o los integrantes, si ya nos permite empezar a hablar y a visibilizar estos temas, y era importante. Bien, Fernanda, buenos días, ¿y qué proyecto se presenta, se ve así a tratar una vez ya que se empiece a trabajar? Lo primero es poder empezar a recibir a todas las entidades, ONG, asociaciones, y grupos que vienen ya hace muchísimos años, eh, llevando estas banderas adelante, y, y que puedan encontrar en el recinto una comisión específica para, para ser escuchados y en conjunto, eh, poder trabajarlos, ¿sí? Sí. Eh, también hay, hay otros proyectos que han, ha estado dando vueltas, y que quizás por no tener una comisión específica, no han sido aceptados, no han sido tratados, no, o no han logrado, eh, el despacho, que le, que hubiese hecho falta para que vaya al recinto como cualquier tema, acá. Sí. Surgen, eh, proyectos como lenguaje no sexista, bueno, hay, hay un sinfín de, de proyectos, lenguaje inclusivo, eh, hay, hay, mucho, mucho dando vueltas, sí. Y al mismo tiempo, hay mucho para que, eh, maduremos juntos. Diputada, esto definitivamente, eh, eh, marca y, y, y da representatividad a sectores que tal vez, eh, no es que, no es que no lo tenían, pero sí, eh, no, 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 no estaba nombrado, no, no estaba caracterizado, o no tenían un lugar propiamente dicho, con, con un título en sí. Sí, Pablo, es así, esa es la, la idea de la comisión, por eso digo, eran temas que quizás no, que no se trataban, sino que ingresaban a una comisión que tenía otros temas, para esta modificación de reglamento, hubo que tocar las competencias en la comisión de salud, por ejemplo, la comisión de salud, sabemos, una comisión sumamente importante, cualquier periodo de, de año, pero más en pandemia, entonces, al tener, al hacerse la comisión de salud, justamente una comisión hoy, hoy tan demandada, había muchos temas que quedaban quizás, eh, no, no era que no se trataban, pero sí un poco más relegados en la agenda, y, y con los esfuerzos que ha hecho el ejecutivo, y con los esfuerzos que las compañeras están haciendo en la calle, llevando estandartes altos, hay que tener estos temas en discusión, toda la semana. Gracias, sí. Entonces, y en esa discusión, es lo que buscamos en esta comisión, que además, como bien sabemos quienes trabajamos estos temas, merecen formación, merecen estudios, las normativas internacionales, nacionales, y, por ende, después, provinciales, discusión, pero al mismo tiempo, eh, la terminología adecuada, los casos que van sucediendo, y cómo se van resolviendo día a día, a través de la justicia, de, 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 de otros lugares del mundo, nos va cambiando, o nos va dotando el sentido de estos mismos temas, entonces, bueno, esta es una comisión que además, se esté formando, se esté estudiando, y pueda estar llevando estos avances que se dan en la materia, rápidamente, a la discusión local. Diputado. Y eso es lo que busca también la comisión, ser una especie de asesora, en temas de género, en temas, bueno, juventudes, sabemos que es un tema que viene muy, muy bien trabajado el Ejecutivo, desde que Alberto está en la gestión, pero además, también, ahora, próximamente, se va a discutir en Nación una ley de juventudes, con unos, unas apuestas fuertes, importantes para las juventudes, también queremos tener esas discusiones nosotros, entonces, es una comisión que viene a ocupar, quizás, lugares que no tenían la misma prioridad antes, no es que nos hacían, ojo, porque la verdad que se ha hecho muchísimo, pero sí poder tener un debate sobre estos mismos temas todo el tiempo, que lo merece, lo necesita, y lo necesita la sociedad, y nosotros somos representantes del pueblo. Fernanda, equidad de género, bueno, ambiente, sustentabilidad, la diversidad, las juventudes, son temas que se venían charlando, pero que tal vez no están en el seno de la discusión, en la escena de la discusión, ¿es tu principal objetivo que estos temas estén en la escena? Sí, nosotros estamos pensando en este nuevo perfil de la política, que viene encarnado en personas que se están formando, que se están capacitando, que están interesadas con mucha conciencia social, y que además han demostrado una voluntad de trabajo inigualable, que están con ideas, que están armando equipos, y que son los que están preparando para llevar a salud hacia el futuro. Jóvenes que, quizás, o por crianza, o por signo de la época, son muchísimos más sensibles a estos temas que vos dijiste, Pablo, el ambiente, la sustentabilidad, la diversidad, la equidad, y obviamente las cuestiones de género. Y estas temáticas son las que vamos a necesitar, y los vamos a necesitar en la comisión para formular las políticas que no sean sólo políticas para jóvenes, desde los grandes, sino que también salgan de los jóvenes, y por eso yo recién contestaba que la idea era poder recibir entidades, agrupaciones, asociaciones, porque la idea es la construcción junta, ¿no? Y sobre las juventudes va a pasar lo mismo, las juventudes merecen un espacio que diariamente puedan debatir estos temas y cristalizarlos en normativa. Sí, Fernando, la verdad es que yo, por ejemplo, la juventud, últimamente, bueno, yo trabajo en una escuela y esta semana han estado oyendo los chicos, y yo los veo tan, tan desilusionados a ellos, que yo les decían, chicos, ya va a pasar esto de la pandemia en la juventud, es afectado tanto, 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 que yo los veo como que sin rumbo, la verdad que es triste decir esto, pero es una realidad que este año para ellos ha sido muy difícil. Ha sido un año difícil para todos y para los jóvenes y especialmente también aquellos jóvenes que esperaban vivir su último año de otra manera, ha sido difícil. Totalmente, sí. Creo que de todas formas que nos ha enseñado muchísimo a cuidar lo que tenemos y por eso también es importante los jóvenes, ¿no? La pandemia y lo que nos ha pasado estos años con los desastres climáticos nos obliga a repensar qué sociedad queremos y cómo lo vamos a configurar y cómo hay que estudiarlo. Y por eso es importante que tengan un espacio. Así es. Como yo dije el miércoles, ¿no? Una comisión que viene a salvar o a sanar las diferencias que históricamente o las ventajas o esta lucha que estamos tratando de llevar a que las mujeres y los jóvenes dejen de pelearla en desigualdad. No va a salvar eso inmediatamente, pero sí es un esfuerzo que tenemos que hacer y al que nos tenemos que ocupar y dedicar. Y que empezar con un espacio legislativo que tenga el tema específico, la verdad que es importante. Siempre. No va a ser, no alcanza si no nos comprometemos, tanto los legisladores como la sociedad, a acercarse y debatir todos juntos. Estas comisiones son por excelencia el órgano de cualquier legislatura porque es donde se maduran y se logran los consensos. Tal cual. Y en esas comisiones donde tenemos que plantear los temas y poder alzar voces en conjunto. Hay temas donde creo que nadie va a estar en contra. A lo contrario. Todos sabemos y todos queremos que dejen de haber mujeres muertas. Y ese va a ser un tema que la comisión lo va a trabajar fuerte y lo va a defender muchísimo. Claro. Fernanda, te saco un poquito del tema de la comisión y se acerca a fin de año y siempre es una, son tiempos donde se empieza a revolucionar un poquito la discusión política en los ámbitos legislativos porque llega el momento de elegir autoridades. ¿Cómo está el clima político hoy en la Cámara? ¿Cómo está el diálogo? Pero teniendo en cuenta que estamos ya acercándonos a etapas de definición en este sentido. Sí, esta semana es importante, bien lo has dicho. Hay el éxito de autoridades. Yo al ser la nueva, quizás hay muchas cuestiones que me cueste percibir. Claro. Entonces, no te podría responder del todo, pero sí, obviamente estamos todos teniendo conversaciones, se están haciendo análisis sobre desempeño, sobre cómo se han ido manejando ciertos temas. Nosotros en el bloque mantenemos conversaciones fluidas y permanentes y siempre buscamos el consenso entre nosotros y ese consenso viene acompañado de cómo se desempeñaron las tareas y cómo situimos a la altura de las circunstancias. Más en un año tan difícil, ¿no? Que los agarró a todos los legisladores. Digo los agarró porque yo no he estado cuando esto empezó, pero los agarró en un cambio de estructura de lo presencial a la virtualidad y cuando uno se dedica a un trabajo legislativo que implica visibilizar un diálogo, un debate, la virtualidad afecta muchísimo ese debate. Entonces... El gobernador destacó en varias oportunidades la madurez en el diálogo que ha percibido él en la conformación actual de la Cámara entre oficialismo y oposición. ¿Vos has palpado esto en la medida de tu presencia allí? Sí, que sabemos que es poco tiempo, pero bueno, uno llega y rápidamente percibe algunas cuestiones. Lo conversé con Pablo a los pocos días de asumir. Una de las cosas que rescaté apenas tomé juramento fue el bien recibimiento que tuve por parte de la oposición. La verdad que eso lo marqué de entrada y desde ahí en más, el diálogo y la construcción y los consensos ha sido colectivo. Siempre hay algunos temas específicos que nos cuesta lograr consensos, pero siempre ha sido un diálogo realmente sano, maduro, objetivo, sensible, formado. A mí cuando particularmente me tocó hablar con los legisladores, con los presidentes de los otros bloques por el tema de la comisión, fueron charlas realmente sabias. Abiertas, sabias, productivas y además donde se pudieron también sentar temas para el futuro, para que podamos articular, dedicarnos, trabajar, o sea, nunca fue un llamado de cinco minutos. Sí, no, al contrario, fueron ya más de una hora, hor y pico, con algunos, conversando sobre qué esperan ellos, qué otros proyectos ellos tienen, o sea, digo, lo cuento como para remarcar esto que también estaban comentando ustedes. Sí, por supuesto, y esto también hace un esfuerzo de los legisladores que han estado todo el año, porque debatir virtualmente no es lo mismo que hacerlo presencialmente, ¿no? Claro, sin duda el cual. Fernanda, queremos agradecerte por tu tiempo, la predisposición y bueno, siempre por atendernos. No, por favor, que tengan un buen día. Gracias.